Hola amigos de YouTube, Dios te bendiga. Te habla tu pastora de medios de comunicación, arte y fe, Suleima González. Y hoy es un día de dar gracias a Dios y de clamar por tu felicidad, por la de los tuyos y la del pueblo de Dios en toda la tierra. Hoy es martes de ayuno y oración. ¿Por qué es tan importante el ayuno y la oración? Porque tú con tu ayuno clamas a Dios, Dios oye tu clamor, Dios oye tu oración y todas las fuerzas del enemigo son combatidas con el poder de Dios. No es con tus propias fuerzas, es con el poder de Dios, con el amor de Dios por la humanidad. Sabes, en estos tiempos difíciles, no es tiempo de sentirse derrotado, no es tiempo de sentirse entristecido. Es tiempo de erguir vuestras cabezas, dice la palabra, y ergue tu cabeza, ponla hacia arriba, clamando a Dios, pidiéndole su ayuda. Porque Dios es un Dios que oye, que ve, que tiene un corazón grande para cada uno de nosotros. Y sabemos que Él es más que vencedor. Nosotros tenemos a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien dio la vida por ti y por mí en la cruz. Así que hoy, martes de ayuno, aclamar, a orar. Y si no lo has hecho, el próximo martes te invito a este martes de oración y ayuno. Y vas a ver maravillas. La gloria de Dios va a estar acompañándote en todo lugar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesucristo! ¡Cristo vive! ¡Cristo es el Rey de Reyes, Señor de señores! Padre, te alabamos, te glorificamos en este martes de ayuno y bendigo a todo tu pueblo en toda la tierra. Que tu gloria, Señor, permanezca para siempre y donde esté un Hijo de Dios haya luz, paz, gozo, benignidad, vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete a mi canal, Suleymen Jesucristo. Para la gloria de Dios, compártelo, compártelo.